Ya wey, vamos a ver, casi mi amiga, por cierto, de Eros, es un video sobre el tema de Dama G wey, quería ver un video pues bien hecho de lo de Dama G wey, porque pues vimos como que su funa, vimos como que una, la critica esta del pinche slow pero nada mas se la papea y no explica nada, y pues si me interesa como ver como que pedo no, con la pinche Dama G Mierda G, que asco la Dama G, pues si, pero vamos a ver, pero bueno va, vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes una cosa que no te desearía nunca a ti? Que te hicieran lo que me han hecho a mi, de llamarte de todo, decir que eres una p*** Ese es el resumen, ¿sabes por qué? Te lo has ganado a pulso porque eres antipático y caes mal, el carisma es algo que se desarrolla Yo prefiero defender a una posible víctima que a un posible p*** Dama G, como me encanta cuando le caen el hocico a gente con sus propias cosas wey Real, real, es tan satisfactorio ver cuando una persona se va a la verga por las propias cosas que dijo No será esa la ex loca La ex loca A lo mejor no digo nada No pretendo tener la verdad absoluta y final, no intento hacer una campaña de odios a nadie, por favor Sé prudente con la información mostrada a continuación, este video no defiende a ninguna parte sino a una resolución Ok, que chingue su madre Dama G básicamente A ver Este video no es más que una actualización sobre el tema Dama G ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso wey? ¿Qué verga? Hablado en un anterior video, solo que estabais haciendo hincapié en ciertos detalles que fueron pasados por alto en el anterior video Yo en 2012 cuando me creía Anonymous Los minutos están aquí, para que no pierdas el tiempo Resumen de las polémicas, Dallas, Long Road Nada, sí lo quiero ver, sí lo quiero ver Sí quiero ver Porque de hecho, otra vez que estábamos viendo lo de Dama G Un vergo de gente preguntó ¿Quién vergas es Dama G? Escuchando algo que ya se mencionó Mucha gente actualmente no conoce a Dama G Debido a que no es parte importante de la generación actual de YouTube Sin embargo, sí lo fue para otra Esta es una youtuber que mostró sus inicios haciendo videos de League of Legends, entre otros Poco a poco mostrando una peculiar personalidad Aquella que causó gran empatía por algunos Y desprecio por otros Y desprecio por otros Yo era de los que, Dios, nunca me gustó Esta Dama G parecía no tener demasiada cordura Lo que para algunos era divertido y entretenido Para otros no A mí siempre me dio cosa Para otros solo se trataba de una persona inmadura Con un sesgo por aparentar una deslumbrante inteligencia Ay, sí, güey Güey, entre toda la... Todo lo que hacía Dama G chat Así como lo que acaban de ver Que era como un mini resumen de sus videos De que, ay, estoy bien loca Ay, estoy bien diferente Siempre se me hizo como Ubican esta imagen De una morra así en el súper Con una bolsa de papas en la cabeza Y que dice Ay, está tan loca, la amo ¿Sabes? Como que Burlándose de que No estás haciendo nada importante Solo te ves ridícula ¿Sabes? A mí siempre se me hizo eso así Pero más allá de eso Que te puede o no gustar Que digo Ok, no le haces daño a nadie Solo das cringe Está bien No pasa nada A mí no me gusta Que lo vea quien lo quiera ver Está bien Pero algo que sí me cagaba Era el hecho de que Se quería hacerla inteligente Eso siempre me ha dado Tanta perra hueva Cuando la gente utiliza así Palabras súper rimbombantes Bien rebuscadas Hablar como de temas Que según solo ellos entienden Que tienen bien estudiados Y la mamada Ay, güey En serio me da tanta hueva Esa gente Como que de verdad Tiene tanta necesidad Por demostrar Que sabe más que los demás Cuando sabes más que los demás Sabes más y ya, güey Sabes más y ya Y se nota Y hablas en algún momento Y se nota Pero no hay necesidad de Estar Hablando con Palabras Súper rebuscadas Y que pocas personas Pueden llegar a comprender De temas que a lo mejor No llegan a entrar En la cabeza De algunas personas Ya que son más refinadas Shut up Shut up, güey ¿Me puedes hablar De un tema que esté Que sea A lo mejor sí Difícil de entender, güey O que a lo mejor Tú sabes bastante Pero cuál es la necesidad De meterle esas pintas Como de que sabes Un chingo Y la mamada, güey Eso me da Mucha perra hueva, güey Y eso sí me cagaba Eso sí me cagaba Ya fuera de su contenido De cómo era Y la mamada Pues a mí no me gustaba tanto Pero no me molestaba Lo que sí me molestaba Era eso, güey Como que se quería hacerla Súper inteligente Literal emoji del nerd Con el dedo arriba Con el paso del tiempo El contenido de esta Comenzaba a ser variado Pues ahora no solo Había temas de gamers Sino story times Curiosidades Y temas personales Como lo fue Su popular sección Desde mar Donde explicaba temas Que a raíz de su crecimiento Iban surgiendo Como su entrada Al mundo laboral Su visión del amor Entre otras cosas Eso me da Mucha hueva, güey Damage cada vez ponía Más empeño en su producto Los videos denotaban Una gran calidad audiovisual Lo que hacía Que incluso un tag Tuviera 9 millones de visitas Uy, qué desagradable Se me hace ver Esa perspectiva De esa mujer Sin embargo Conforme esto sucedía El nombre de Damage Cargaba con más responsabilidad Pues cada vez Debía mejorar más Y en cambio La remuneración recibida No era equitativa Con el esfuerzo invertido Damage a través de un video Dio a conocer el poco valor Que le daban a su contenido Y cómo es que la plataforma No valoraba su empeño Después de 8 videos más El canal de Damage Permanece hasta la fecha de hoy Inactivo Qué bueno Tenía buena edición La verdad Supongo que es de lo poco Que le puedes reconocer Su sección Desde Tepoztlán Era muy buena Muchos atribuyen El término De la carrera De Damage A ella misma A raíz de... Ay, Chad Es que neta El tema Dallas, güey Neta sí, eh Como les dije la otra vez Que estamos viendo El otro video, güey Damage El debate con Damage Es el top 3 Top 3 debates En los que la persona Que fue con Dallas Se humilló tanto Solita Que se fue a la verga Tanto, así Es de un popular video Titulado Dios no existe Video que resultó Ser una gran polémica Para esta No por el hecho De hacer chistes Acerca de la existencia De Dios Sino porque Damage Se mostró muy molesta Con Dallas Debido a que este Estaba reaccionando A dicho video Da argumentos Totalmente contradictorios Es la caricatura De un ateo Con una comprensión De una patata Súper cerrado De mente Su... Ay Dios ¿Dónde está? Esta persona es tan odiosa Los güeyes Súper limítrofes Que son así De mal De religiones Como todos Ya quita a esa gorda Saben Dallas No está muy bien Visto para muchos Algunos están En desacuerdo Porque ataca Personas Con grandes comunidades De las cuales Son súbditos Y otros Por diferentes razones Por lo que Damage No midió las palabras Que mencionaba Cerca de este Y pareciera Que le había afectado Bastante Que comentara Su video Exacto Pinche doblaje ¿Qué es el pinche doblaje de Disney De los 2000 Pues al enterarse De las palabras De Damage Le propuso a esta hacer un debate Lo que terminó Por derramar el vaso Es que no Se desconoce El estado de Damage Así como el Si estaba bajo El efecto de drogas Su alcohol Sin embargo Lo que la gente Vio en ese debate Era Gloria del Mar Y a su personaje Desmoronarse Por completo El punto del debate Se perdió Desde el inicio Damage Entró atacando A Dallas Con acusaciones Muy serias Para luego No saber Explicar su video O divagar En las explicaciones De algunas contradicciones Del mismo Es terrible Es terrible En serio Si no lo han visto Y se quieren cagar O sea En serio Se los recomiendo muchísimo El debate con Damage Es tan Tan Autohumillante Es de verdad Es patético Verlo Se los juro Es muy cagado Ese Yo creo que el de JP El de Mexivergas Si los ven Se van a estar desesperando Asombrando De las cosas Que dice la persona Guau Muy buenos Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me mandas tantos mensajes? ¿Cuál es el interés De tener una relación conmigo? O sea Ya Relájate Aquí estoy ¿Perdón? Guau Pe... Lo ¡Ugh! Guau Creo que eres Un vasco Y no tiene nada que ver Con tu historial De profilo O de que te gusten Las menores Gloria del... ¡Pfff! No mames No mames Imagínate que te dicen eso Chat Imagínate que alguien Te tira eso así Como bien seguro De ti mismo Que te llaman a ti A la cara Eso Carnal pulpo Jp El hermano De Epic Callen a esa perra Me dio un ataque Al ver eso Te recomiendo mucho El debate Es muy bueno Había propiciado Un gran golpe A su carrera Sin embargo Este no fue El final De su canal A pesar de mostrar La verdadera cara De Gloria del Mar Dama G Continuó con sus videos Eso le pasó Al Marcus Injusto Hola Te va más teana Te va más teana de todos los ejemplos que podías decir Y estos tuvieron igual Bastante A un lado yo si me la follo De éxito Que es agradable Adelante wey Nadie te va a interrumpir cabrón Nadie más quiere wey Algunos conocen a este por su participación En Zoom Games Y otros por sus destacados tops Lonrod formó parte importante de esta Yo si ahí nunca vi a Lonrod De Lonrod no se mucho lore Una de las parejas que se esforzaban más Por realmente brindar un contenido de calidad En el aspecto de postproducción Wey amigo que desagradable Se va a saber cualquier cosa de esta mujer Que tenga mínimamente algo sexual Tante nada es eterno Por diferentes motivos la relación de estos terminó Bajo sus propias palabras Nunca hay que mezclar el amor ni la amistad Con el trabajo Al final del día Exacto wey Es un super error Mezclar eh Amistad maybe si Pero Amor y luego A tu familia Con negocios No Es horrible wey Involucrar a parejas O a familiares En negocios Es lo peor Que puedes hacer En tu puta vida wey Lo peor wey Lo peor Y a los problemas entre ellos dos Como parejas Lonrod es un héroe ¿Quién se follaría a esa morra? Yo era un old Lonrod fan ¿Cómo que old Lonrod fan cabrón? Tienes 12 años No mames ¿Cómo que old? Sergio D. Shish Shish La edición de Lonrod era muy buena No topo Es que la verdad creo que nunca había Lonrod Yo pagué Lonely de Lonrod Porque quería ver el pack de Dama G No te apures ya Drek Epi G Y Sergio Unrod Deja la fecha de hoy Solo quedan entre ellos dos Lo que habla bien en este aspecto de ellos Pues no tendrían por qué salir a la luz A excepción de un caso Sobre una persona Quien llevó a su apartamento Después de la relación terminada con Dama G Con esta acción Lonrod incumplió un acuerdo Que tenían entre ambos Sobre el no meter a nadie a ese apartamento Por lo que cuando Dama G llegó a este Esta tuvo un ataque de ira remetiendo hacia esta persona Empezó de histérica Yo bajé las escaleras Me salí literal en mis pa... ¿What? Yo no me sé eso Encontraba mis zapatillas Ni mi bolso Dije no están Ella gritando Me super saqué de onda Me super saqué de onda Dije pues ni modo Sí, yo lo único que sé de Lonrod Es de cuando se metió en el debate Y también a decir puras pendejadas Vamos a irse mis pertenencias Al igual que él me las entré después Luego me salgo para afuera Y... Me salgo para afuera O sea Aquí está diciendo que... Lonrod fue infiel Eso es lo que estoy entendiendo Alguien que le sepa al Lore En eso sale esta mujer Dama G Y me avientan mis cosas Mis zapatillas Mi bolsa Mi bolsa no costó Ni doscientos Ni trescientos dólares Mi bolsa es de cuatro mil dólares Como para que esta persona destruya Y maltrate mis pertenencias Ok Vale, verga El precio de tu bolsa pendeja Dándome que nunca sería una mujer Que me enarcara Me parqué un dos Me sentí súper fatal Él solo Estaba callado No dijo nada Recogí mis pertenencias Del suelo Ella se vuelve a meter Yo me subo al coche Me voy Pensando muchas cosas Sí Sí Y era trans Le fui infiel con una morra trans Sí, ¿no? Eso es lo que dijo ahorita Nave Que terminaron y seguían juntos En el depa Y que nada más era como Ok, nomás no metas nunca a nadie aquí Cosas No, eso es lo que dijo O sea, como una figura pública Como Dama G Puede ser tan homófrica Sin valores Ni respeto Hacia la comunidad Al final del Ah, y por eso le dijo Que nunca iba a ser una mujer Ok No, femboicito Un día cada quien está por su parte Y la relación de estos Quedó como un recuerdo Más en internet Ah, no El lore Correcto Es que Dama G Le propuso tener una relación abierta Ok En este punto prácticamente Pues total El punto es que ya no era una relación Así como cerrada O normal O O ¿Cómo se dice? Este Monógama Sí, monógama Sí, ¿no? Este Monógama Sí, ok, gracias Este Y pues que estaban todavía Como en el mismo depa ¿No? Y nada más tenían esa regla Y eso es lo que pasó Metió a una morra Trans Y se la papeó Te repetiré lo que dije En el video anterior Ella es Italuvi Valenzuela Mejor conocida como Italupe Fue colaboradora Y coproductora Con Dama G En su podcast Tecito de Calzón Un proyecto más actual En el que Dama G Se pondría a trabajar Más a fondo Solo que de repente Italupe desapareció Del podcast Mucha gente le preguntaba A Dama G Qué había pasado con ella Pero esta simplemente No respondía De manera directa No se tenía Una explicación específica Del por qué su salida Pues entre ambas Denotaban una gran química Resultado de una amistad De años Literalmente No obstante La verdad de esto Se haría pública Después de la siguiente polémica Hace un tiempo En Instagram Una cuenta comenzaba A acusar a Dama G De intentar La vida a una amiga Intentar ¿Quitarle? ¿Dijo eso? ¿La vida? ¿Femboys o trans Femboys Sergio PRG Mami borra las fotos Acusándole y pidiendo No sigan a una Ayúdenme a fundarla Esta mujer es una A Supongo que Asesina Intentó Supongo que matar A una amiga Y Al Fin Salió a la luz Y como Tiene Muchos seguidores Esta mujer Tratará De Desmentir Pero sabemos La verdad Debe pagar Lo que hizo No sigan a una Otra vez supongo que Desvividora ¿No? Por eso Lone Rod la dejó Damn Ayúdenme a fundarla Damn Con estas últimas palabras Podríamos interpretar Que se trata De alguien Que más que evidenciarla Quiere perjudicarla Pero a la sorpresa De algunos Italupe y Valenzuela Aquella colaboradora Y amiga de Dama G Le darían like A esta publicación Causando la molestia De Dama G Hacia esta Por lo que esta Le pediría Modo de chantaje Que quitara este like Italupe mostró Capturas En donde se lea Dama G Pidiéndole por Ita Sé que ya no somos amigas Pero haz paro No le creas a La persona que lo Posteo supongo No sé Qué nombre termina En Lee Y empieza con A No sé Y no le pongas Likes en su publicación Neta morra Anda diciendo Que intenté ¿Cuántos años Tiene Dama G? Angeli Angeli Tal vez Dama G Edad Como 30 y algo ¿No? Dama G Edad 32 Si ya está viejita No no está viejita Pero ya Ya está señora Esta señora Ella hizo esta página ¿Tú crees que yo La intentaría matar? Jamás Jamás hablaría mal De ti en redes No le he hecho Y jamás lo haré Me han preguntado Qué pasó en mis redes Y digo que eres feliz Que eres más feliz En la playa ¿De verdad vas a apoyar Públicamente a una persona Que está diciendo Que intenté matarla? Que abusé de ella Ella hablaba muy mal De ti ¿Sabes? Emoji de la persona Muy asustada Chat pónganme ese emoji Güey ¿Qué tenía que ver? Si la estaba como que Full manipulándola De que Oye No le des like a esto Yo nunca he hablado Mal de ti Yo nunca he hablado Mal de ti ¿Por qué le das like? Oye Yo no he hablado Mal de ti Me preguntan Y siempre digo Que estás bien Oye No le des like ¿Qué tenía que ver? Bien manipuladora Güey La verga Güey La verga ¿Cómo te los puedo dar En efectivo? Pues me tienes que encontrar Me tienes que encontrar En GDL El emolle asustado En donde se lea Dama G pidiéndole Por favor Quitara su like Y mencionándole Que nunca hablaría Mal de ella No obstante Talupe no respondió Esta restringió Al Instagram De tecito de calzón Por lo que Dama G se contradijo De Así manipuló Al London Recién Real ¿Sí? Damn Te envié donación En crédito Coppel Generas ingreso Nada más de Twitch O trabajas en otro Lado Twitch Ni siquiera Representa Mi ganancia Más Principal Pues Twitch es como Mi extra Yo de lo que gano Es de mis miniaturas Güey De ser diseñador Eso es lo que Me da de comer De inmediato Respondiendo De manera innecesaria El motivo Por el cual Despidió Del podcast Que humilde A mi me vale verga Yo quiero dinero Güey A mi Denme dinero Güey Denme dinero Zaita Lupe Mejor ábrete un only Maje y sus colaboradores Por motivos De poca cooperación Y la irresponsabilidad De esta Mostrando clips En donde se le ven Un podcast Con una mala postura Dama A veces no dejas A Zaita Lupe Hablar Pero ella no participaba Aunque ella Se la pasaba en ensayos Que yo hacía Junto con la investigadora Me ponía la ley del hielo El 60% de los episodios La editora cortaba momentos Cuando Parecía Parecía que ponía atención Para que no se notara Su desinterés Dios Todo mal escribido Tras no participar Nos dijo que Ella no escucharía El podcast A mi Y a la invitada El capítulo Fue un éxito Todos los capítulos Teníamos que ahorrar Muchos momentos así A Ita Lupe Ita Lupe respondió A esto Deslindándose De toda acusación Es que chat ¿Quién se llama Ita Lupe? La neta Vamos a Puerto Peñasco ¿Qué es Puerto Peñasco? Puerto Peñasco Ay Está bonito Es como una playita Ay Yo pensé que era mame Ay Ay no Ay no Jamás Nunca 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 No Jamás Jamás Nunca En mi puta vida De ir a un lugar así Nunca ¿Qué es esto cabrón? No mames No es de huevo Finche desierto De la verga La verga No me gusta la playa Femois la verdad No me gusta la playa Mencionando que la única razón Por la que Dama G Hizo públicos Para su comunidad Estos clips Era porque Ita Lupe Le daba la razón A la persona Quien acusó a Dama G Dama G Ahora en Whatsapp Le diría a Ita Lupe Que lo hizo solo Ita En mi mente Jamás iba a decir Nada negativo de ti En tecito de calzón Pero tu like Le da credibilidad A mi violentadora Y ella está diciendo Que te saliste de tecito Porque yo te trataba mal Para desmentir eso Subiría un post De todas las veces Que me pusiste La ley del yo en el cel Eso me pasó Como 7 capítulos Solo te pido Que no hablemos públicamente La una de la otra Solo para salvar su imagen Y esto pueda quedar en paz Y desmentir a la otra Está diciendo Que la intenté matar ¿Tú crees que yo Intentaría matar a una persona? ¿De verdad lo crees? Carita triste Carita triste Llamada perdida A las 8.33 pm Haciendo un paréntesis Me parece raro Que este intente manchar La imagen profesional De Ita Lupe Solo para que la gente Mire que tiene razón Y en este caso Podemos notar Cierto acoso Por parte de Dama Geasia y tal Que mala censura Wey Y en esta podemos notar Cierto acoso Así se censuró Esta podemos notar Cierto acoso Sonó más como Efecto de sonido Cabrón Es que me quedé cerca De mi querida USA No es cierto Wey Ciudad de México No ¿Dónde era? No seas mamón Wey No mames A Lupe Pues esta no recibía Respuesta E incluso estaba Restringida en Instagram Aún así Esta insistía En mostrarle Los Oye Y no le contestó Ni una sola vez Los mensajes Al no poder en Instagram En Whatsapp Esta de manera insistente Buscaba respuestas Por parte de Italubi Dios wey La puta es loca Lo siguiente es el contexto ¿Por qué le dijo Italubi? De la situación Contexto que no apoya a nadie Raspancho gracias ¿O era Ciudad de México? No sé qué era eso Sino a la idea De una resolución Sin afectaciones Dama Gea llevaba Una amistad Con ciertos derechos La verga Qué feo fleco Con la persona La que describe Como la persona Más inestable Violenta Que ha conocido En su No censures Si vas a censurar Tan mal Fuck Se trata de Ameyali R Mierda Mierda Una persona Que toda su vida Ha tenido Diferentes Trastornos Y eso Si lo censura Bien Censura Trastornos Pero no Censura Acoso Esta tiene Su canal De Youtube En donde se dedicaba A hablar Sobre su experiencia Con ello Entre otras cosas Esta era Recurrentemente Invitada Por Dama Gea Para realizar Tríos En estos Participaba Dama Gea Su pareja En ese entonces Y ella Una noche Dama Gea le propone Esto una vez más Esta acepta Con una condición Solo si hay Esto Oh my god Porque según Ameyali Se sentía Incómoda En el acto Con ellos dos Y esta era La única manera De hacerlo No mames Mejor no hagas La suerte De esta Solo había Poppers Los cuales Más tarde En el acto Dama Gea Le virtió En la nariz Lo que la dejó Inconsciente Por un momento Ambas Difieren En si fueron 20 minutos O dos horas No obstante Esto pudo haber Lle A la vida A Meyali A consecuencia De la imprudencia De tres adultos Solo que Al pasar Este O sea Que básicamente Le dieron Una sobredosis Porque ella Había pedido Que le metieran Algo De tiempo Dama Gea Insistía Para continuar A lo que Ameyali Aún estando Aturdida Acepta Solo que No recuerda Bien Que pasó Después Este es El contexto De la principal Situación De lo que Se le acuse Con lo que Se contradice Dama Gea Ok Ese es el meollo Yo prefiero Defender A una posible Víctima Que a un posible En este caso Me Que pendeja Güey Ay no Güey Neta Me encanta Cuando alguien Dice una Pendejada Y luego Cae sobre Su propio Peso Güey Que idiota Yali sería La posible Víctima De haber sido Utilizada Para tener Relaciones Picales Estando Y dama Gea la abusadora Por hacerlo Por continuar Con el acto Sin embargo Este desencadenó Muchas cosas Algunas que se desvían Del tema principal Dama Gea No entendí Que no entendiste Esta morra Dama Gea Tenía una vieja Que no era su novia Sino que era como que Su amiga con derechos Y ellas tenían sexo Luego Eh Ellas hacían Eh Tríos Relaciones O relaciones de tres Vaya Y le accedió A hacer un trío Con otra persona Eso es irrelevante Pero dijo Que solamente Si se metían Algo No sé Güey Y lo que sea Güey Lo que se metan ¿No? Cualquier estupefaciente O O cosa que te noquee A lo cual La dama Gea le dio Unos ¿Qué le dio? Chat ¿Qué le dio? Le dio No se dijo Cuadros ¿Eran cuadros? Lo que dijo No me acuerdo Que dijo Pero el punto es Que le dio tres No dijo Que por la nariz ¿Verdad? Poppers Ah le dio Poppers Este Pero le dio Como que de más Y pues ahora Ella la está Culpando De Pues haberla Sobredoseado Y después De eso Preguntarle De que Ya lista Güey Y pues Coger Coger O sea Básicamente Que la abusó Bajo efectos De De los Poppers Y así De eso La está acusando Pinches viejas Locas Lesbianas Con dildo Ay no De nada Alejandro El Coscu Como lo que hizo Coscu Güey Güey Es un video Para sus seguidores Que ha funcionado Como una campaña De odio Hacia esta Debido a que Esta expone Los problemas Que esta tiene Solo para Defender Su versión Lo cual hasta ahora Es que todo Fue consensuado Y que fue Un accidente Dama G Ha hecho Denuncias Hacia esta Por acto Y menciona Tener muchas Bueno Mira No te voy a mentir La neta Así como lo cuenta Y Confirmando Si es 100% Confirmable Que la morra Esta Con la que andaba Dama G O con la que tenía Estas relaciones Era Una mujer Con varios trastornos O había tenido Trastornos Con ese historial Y la forma en la que Lo está contando Pues si suena Como que no es culpa De Dama G Ok Y creo que decir eso Demuestra bastante Que lo estoy tratando De ver de la manera Más objetiva Y Independientemente Al problema posible Porque esa vieja Me cae horrible Es una pendeja Tiene ideas horribles Ha hecho Videos con los que Estoy súper en contra Como personas Demasi patética Horrible Y ha hecho Cosas que me dan Mucho asco Y como así Tal cual Ella me da asco Pero aún así Así como lo cuenta En este contexto Y lo que está diciendo Si siento que Pues Suena más Creíble Que pues Si fue consensuado Carnal pulpo No 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 Pero Independientemente De cuál suene Más verídico O no Pues ninguna De las dos La podemos creer Carnal pulpo Ninguna de las dos La podemos creer Hola No Si no hay No hay pruebas Contundentes De todo O no sé Wey O sea Al menos que haya Un video De cómo se ve Todo De que Cuando le dice Que sí Y así Carnal pulpo Pues es que No O un antidoping Después de la fecha O sea Está muy difícil Está muy difícil No Pinches viejas Cachondas La dama G dijo Que juntó 10 gigas De pruebas No es tanto No O sea 10 gigas No es tanto En un solo video Ya te llevas Un giga En un video En buena calidad Ya te llevas Un giga O sea Yo tengo Videos en mi celular Que pesan Solo un video 10 gigas Así que sí Le creo Tampoco es tanto Pues si parece Estar loca Y la otra Es mentirosa Es que el pedo Es que Sabiendo como es Dama G De lo lacra Que es Lo patética Mentirosa Este Lo Lo mal que Que miente Y lo mal que argumenta Y así Aunque en esta situación El contexto De la historia Se incline más A su favor No sé O sea También por su historial Y por lo que Como es ella No sé Si podría decir Que Si efectivamente Suena creíble Porque pues nada De lo que Ella me diga Me suena creíble Pero si no fuera ella La historia Se inclina más A su favor No te voy a mentir ¿Qué son poppers? Es una madre Que se inhala Déjame ver Si lo encuentro Le voy a poner Para que no se vea raro En mi búsqueda Que es droga Para que no No salga así De que poppers Droga En mi búsqueda Por si me investigan Pero Sale en un capítulo De la rosa Según yo Sí mira Pues básicamente Es como Esto Es un goterito Sale en un capítulo De la rosa ¿Se acuerdan chat? Un capítulo muy viejo Es una droga De hecho muy vieja Muy muy vieja Déjame ver Si te encuentro La descripción Líquidos Incoloros Con un fuerte Olor característico El nitrito De amilo Y los otros Alquil Alquilnitritos Suelen inhalarse Con el objeto De aumentar El placer Sexual Ah sí Te ponen bien Te ponen bien lustro Sexualmente Los poppers Comenzaron a distribuirse En las discotecas En los años 70 ¿Ves? Son muy viejos Son muy muy viejos Y ya No me acordaba Que era para Aumentar el líbido Ok Eso no me acordaba Solo sabía Que era el goterito Así Entonces Yeah No sé a qué Se refiere Con tres poppers No sé a qué Se refiere Con tres poppers ¿Tres gotas? ¿O a qué Se referirá Con metérselo Por la nariz? ¿A qué Se referirá? ¿A qué Ajá Es una cosa Que hueles Y quieres Éxito Hola Tres distintos Oh Nomás le jalas Una vez Y si le jalas De más De una Pasa eso Como un tema Parte de la situación Principal La cual dio inicio A todo esto Tomando de referencia La primera situación Es un acto No correcto ¿Por qué me pones patas En el Lo que conlleva Varios riesgos Pero el que ese Sea el estilo De vida De estas personas Es muy de ellos Cada quien Es libre De relacionarse Con quien quiera Y tener las prácticas Que deseen Solo que debes Tener en cuenta Los problemas Que muy posiblemente Esto te llevará Lo que vemos ahora Es lo que muy probable Pase Llevando este estilo De vida De cierta manera Todos los involucrados Tienen parte de culpa Y como persona Lo único que se puede decir Es ojalá Se solucione Mmm Sí Pues es lo que les decía yo Que realmente así Con las cosas que tenemos Pues no puedo decir Cuál es la verdad Aunque una se incline Más a la otra Pero yo preferiría Yo prefiero creerle A un A una posible mentirosa Que a un posible Violador Así que discúlpame Discúlpame Pero yo le quiero A la morra Lo siento Lo siento Y les sirva de experiencia Para mejorar Estas conductas Conductas que resultan Ser aún peor Siendo figura pública Debido a que Este incluso Puede terminar Con toda tu carrera Hasta ahora Este es el contexto Te invito nuevamente A no difundir El odio Hacia ninguna De las partes Lo único Que podemos pedir Es que se solucione De buena manera Por ambas partes No, la neta no Que se vaya a la verga Dama G Top 5 videos A la verga Así bien Así bien De la verga